La empresa Biojer celebra con la comunidad del municipio de La Dorada. En este significativo aniversario se destaca la importancia del barrio Las Ferias, ubicado en la zona norte de la ciudad, como uno de los sectores prioritarios para sus servicios de recolección de residuos sólidos. Durante la jornada del pasado jueves, el equipo de barrido de Biojer llevó a cabo una intensa limpieza de las principales calles del barrio, incluyendo la avenida Malboro, el parque de Los Novios y las calles 42, Del Comercio y 45. Además, los vehículos especializados como el Amprirrol se encargaron de recoger los residuos especiales en los puntos críticos de la comunidad. Como parte de su rutina diaria, los cuatro motocarros de Biojer continuaron brindando el servicio de recolección de residuos sólidos en diferentes sectores del barrio Las Ferias. Se felicita al barrio Las Ferias y a sus habitantes por sus cuatro décadas de existencia, contribuyendo al desarrollo y al bienestar de la dorada. La misión de Biojer persiste, seguir presentando el mejor servicio a la comunidad, promoviendo la conciencia sobre la educación y disposición de los residuos sólidos.